Nosotros cambiamos de tema por un tema que tiene muy preocupado, tanto como este tiene muy preocupado a una gente, este otro tiene muy preocupado a otra gente, y algunos preocuparán a todos, que es el carnaval, porque el gobierno, la intendencia, los directores de las agrupaciones, todos están viendo si se puede llevar a cabo, si no se puede llevar a cabo y si se puede hacer como. El fin de semana hubo una asamblea de Daecu y tenemos aquí con nosotros a Carlos Nípoli, Secretario General de Daecu, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué pasó en esta asamblea general? ¿Cuál es la situación hoy respecto a toda esta gente que está pendiente si se va a hacer el carnaval o no en Uruguay? Bueno, en esa asamblea se dio a conocer todos los pasos que veníamos siguiendo en cuanto a las reuniones que mantuvimos en el Ministerio de Salud Pública con el doctor Miguel Asqueta, y se dio a conocer todos los temas que tocamos, y la principal pregunta que se le hizo a los directores, si querían ellos que se hiciera el carnaval o no. Y bueno, fue por unanimidad que sí, que estaban todos de acuerdo con que se pueda hacer el carnaval. Están alineados 100% en qué quieren hacerlo. Quieren hacerlo, sí. Aún con las condiciones que ponga el gobierno. Con las condiciones que ponga el gobierno. Eso implicaría ir a pérdida probablemente para muchas de las personas que están invirtiendo en esta actividad. Vamos a tener que ser muy creativos con el ingreso de dinero y va a ser un carnaval muy austero, como lo estamos diciendo, ¿verdad? Sí, en la primera reunión que mantuvimos en el Ministerio de Salud Pública le pedimos al doctor Asqueta y a su equipo médico, ahí estaban los representantes de los escenarios comerciales, populares, la Intendencia de Montevideo y de AECPU. Y le pedimos un aumento del aforo, hoy por hoy es el 30%. ¿Pero ya se aprobó ese 30% o es el propuesto? Ellos dicen que tiene que ver un 30%, es lo que está aprobado, ¿verdad? Esa es la base. Es la base. Nosotros pedimos un aumento de 50% para los tablados y un 70% para el teatro de verano. Nos dijeron que en 15 días nos contestaban, pasaron los 15 días, nos reunimos nuevamente y lamentablemente esa tarde cuando fuimos había habido un rebrote de 85 casos. Entonces como que quedamos... Eso puede pasar perfectamente en el verano. Claro, por ahí pasó la cosa. Entonces quedamos... Bueno, y nada, salimos de ahí con la misma incertidumbre y bueno, fue lo que planteamos en la asamblea. Los directores están de acuerdo. Vamos a tener que, reitero, muy creativos de ver, aparte de la poca recaudación que tengamos de las entradas, de ver de qué forma se puede obtener el ingreso de dinero para complementar, ¿verdad? Para después pagar los premios. Si se autorizara con ese 30%, estarían de acuerdo en hacerlo. Es claro, sí, señor. Ahora... ¿Y disminuir los premios? ¿El monto de los premios? ¿Solo por este año, digamos? Sí. Nosotros tenemos... ¿Qué pasa? De acuerdo a la recaudación de las entradas, se quita ese dinero todos los gastos que tiene el teatro, ¿verdad? Y todo ese resto de dinero queda para pagar los premios. Y ya hay un porcentaje de acuerdo al primero, segundo, tercer premio, y por categoría, ¿verdad? Tenemos cinco categorías. Negros y lugolos, murgas, parodistas, revistas, humoristas. Ahora, por las características que tiene el carnaval, por la forma en que de algún modo se ensaya, por las formas de interacción, tanto dentro de los artistas como con el público, me imagino que es implementar un protocolo contra el COVID-19, debe ser muy complicado y garantizar que eso se cumpla también. Exactamente, sí, sí. Nosotros tenemos toda la trazabilidad como para que dentro del teatro de verano se cumpla el protocolo. Nosotros elaboramos un protocolo sanitario del COVID-19 para los ensayos y los locales de ensayos, ¿verdad? Que se está cumpliendo a rajatabla y dicho es también que nosotros vamos y controlamos, recorremos los locales de ensayos con un documento elaborado por nosotros y ver las condiciones en que está la muchachada ensayando en los distintos locales. Ahora, el traslado de los grupos. Supongamos que se aprueba con estas características 30%, se puede ir a los tablados y demás. El traslado de los grupos en los tradicionales camiones, los ómnibus que van de un tablado a otro, pero compartiendo ese aire y luego pasando de un lugar a otro, ¿eso no genera como, por lo menos, fuentes de peligro para el contagio? Vamos a tener que tomar en cuenta todo eso. El traslado en los ómnibus, la famosa bañadera. Sí, claro. El camión ya no podemos armar, está prohibido. Lamentablemente, estaba muy lindo la caja del camión. Bueno, sí, vamos a tener que tomar en cuenta todos los recados necesarios. El traslado, la forma de llegar. Fíjense que divino es cuando uno termina la actuación, por ejemplo, en el teatro de verano, bajar por la escalinata y recorrer toda la platea. Y llegar después al pedregullo y abrazarse con familiares, amigos. Y eso no va a poder ser más. No va a poder ser más. Claro. Hoy en día, dejando de lado los premios, porque son para algunos pocos conjuntos, ¿cómo es los ingresos de un conjunto de carnaval? ¿Cómo se componen? ¿Del conjunto o de componente, me decís tú? ¿Del conjunto? Sí, hay una tarifa que se cobra a los tablados, ¿verdad? Y es una tarifa por categoría, como decía recién. Tiene una tarifa a los parodistas, las murgas, negros y lugolos, revistas, humoristas. Es diferente la tarifa, ¿verdad? Bien, y después por televisación también hay... Por televisación se cobra un derecho de imagen. Más sponsors que también tienen. Exactamente, los sponsors que consiga el director del conjunto, sí, señor. ¿Esos son todos los componentes económicos o hay algún otro? Sí, tenés la publicidad, los sponsors, lo de la televisación y la tarifa que cobra después en la actuación del tablado. Y después los premios, ¿no? ¿Todos los componentes cobran iguales? ¿Perdón? ¿La tarifa es igual para todos? No, no, varía, varía de acuerdo con la teoría. Cada uno pone su tarifa. Sí, varía de acuerdo con la teoría. ¿Es un escenario factible para Daecu? Lo que pasa es que donde el gobierno diga que no hay carnaval, de ninguna manera, no lo podemos hacer de ninguna manera. No hay fuentes de ingreso para poderlo llevar adelante. No, no. Se está hablando también de los desfiles. No, son cosas distintas. A ver, una es que digan que no se puede hacer, no lo pueden hacer. Otra es que digan que se puede hacer sin público, como se jugó el fútbol, por ejemplo. ¿Ustedes estarían dispuestos? Ah, sí, sí, tendría que ver también la forma de que se haga por la televisación. No solo con la televisión como única fuente de ingreso. Exacto, sí. Pero ahí ves que podría salir esa alternativa. Y tendríamos que hablarlo, ¿viste? Tendríamos que hablarlo. Esto no, no, no. Todavía está todo... Estamos navegando siempre en un mar de... ¿Y eso qué? ¿Cómo lo están tomando los conjuntos? Porque también implica empezar a trabajar muy temprano, confeccionar los trajes, las letras, el sallar. Fíjate que, mirá, ahora la prueba de misión va a ser del 5, supuestamente, ¿no? Si el gobierno aprueba todo el tema que haya carnaval, va a ser del 5 al 12 de diciembre, ¿verdad? Y se va a hacer en el anfiteatro Canario Luna. Sí. Nosotros fuimos a monitorear cómo hicieron la prueba de la murga joven y está muy bien organizado. Está todo señalizado, todo protocolizado. Entraban cuatro conjuntos por noche, para que tengan una idea, ¿no? Y dos, en dos etapas, dos murgas, con 300 personas, ¿verdad? Y terminaban de actuar esas dos murgas, se retiraban las 300 personas, se retiraba la murga y entraban las otras dos murgas. Y así, con otras 300 personas. Previo, hay una empresa que se encarga de la desinfección del anfiteatro, ¿verdad? Y del escenario, los baños ni que hablar, hay una persona permanente. Y, bueno, se haría de esa forma, ¿verdad? Claro. Ahora están invirtiendo, los conjuntos están invirtiendo ya. Claro, sí. ¿Cuál es el ánimo de los conjuntos? Porque también hay mucha certeza. La prueba de misión, por ejemplo, ya el conjunto que tiene que dar prueba de misión, ya desde junio a julio empezó a salar. Los liguilleros, que decimos nosotros, los que ya no necesitan dar prueba de misión, ya van a empezar, ahora empezaron en septiembre. En septiembre de tuveo ya empezaron a salar. O sea que de alguna manera se está poniendo en marcha. Claro, y ya hay directores que están invirtiendo dinero en compra de tela, modista, vestuarista, con el letrista. Ahora, en lo que tiene que ver con los desfiles que usted mencionaba recién, la semana pasada, si no me equivoco, el viernes hubo una reunión con las autoridades, tanto las actuales como las entrantes de la Intendencia por el tema específico de llamadas que participaron integrantes de Daecu. Ahí, por las declaraciones al final de la reunión, el clima parecía ser que no estarían las condiciones dadas. Más allá que hoy hay una nueva reunión para llevar adelante eso. ¿Ese es un poco lo que ustedes están sintiendo también? Claro, sí, estamos sintiendo lo mismo, ¿verdad? En la tarde de hoy va a haber una definición sobre si se hace la prueba de admisión de llamadas y el desfile oficial de llamadas, ¿no? También hay una reunión con COSE mañana, ¿no? No, 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 todavía está... Se presume de que habría una reunión, pero todavía no tenemos nada claro tampoco al respecto. ¿Ustedes la pidieron la reunión con la Intendenta de ELECTA? ¿Qué pasa? Después de la Asamblea, yo quiero aclarar esto porque algunos medios de prensa y algunas redes sociales dijeron que como que Daecu decidió hacer el carnaval. No, lo que decidimos es los directores que se puede hacer el carnaval. Ahora tenemos que reunirnos con la Intendencia... Que quieren, que quieren como sea. Que quieren, que queremos hacer el carnaval. Ahora tenemos que reunirnos con la Intendencia. La Intendencia viene a ser el coorganizador con Daecu del carnaval de Montevideo, ¿no? ¿Puede haber carnaval sin desfile de carnaval? Podría haber, sí, podría haber. Hay que ver qué dicen también lo... ¿Qué pasa? Es todo un complemento, ¿verdad? Tenés el desfile, los escenarios barriales y el concurso. Tendríamos que ver también los escenarios barriales. Si ellos están dispuestos a poder realizar el tablado con ese 30%, ¿verdad? De acá es más... Eso va a ser de reunión en reunión, ¿verdad? Muchas definiciones. Muchas definiciones que están en el aire. El panorama internacional no colabora, ¿no? Y donde diría el gobierno de que no va a haber carnaval, buenas noches y hasta siempre, queridos públicos. Si eso pasara, todas las... Todo se pasaría para el año siguiente, todo pasaría para el 2022, digamos. Tal cual como está, saltaría un año. Y sí, tenemos que hablarlo también. Tenemos que reunirnos durante el año, ¿no? ¿Y cuáles serían las consecuencias de eso? Pensando en la cantidad de gente que está involucrada con el carnaval, muchos de los cuales... Y para que tengan una idea, son 40.000 personas que trabajan en el carnaval. 40.000 personas que reciben un ingreso. Desde el churrero hasta el utilero, hasta el componente, hasta el director, en conjunto, ¿no? Compleja la situación. Carlos Nípolis, Secretario General de la EPU, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, si tuvieron la suerte. Son muy amables. Nosotros vamos a...